qué pasa amigos amigas 4 de julio ojo al dato 4 de julio mirad cómo estoy en manga larga es muy temprano y hace un frío del carajo he venido con mi amigo alfonso y bueno vamos a ver porque yo creo que siga bien de dulis así que vamos a darle vamos a mirarlo y os iremos mostrando vale chicos chicas pero un saludito de vuestro amigo quique y vamos a por otro vídeo a por otra aventura vamos vamos a darle bueno mira este que hemos encontrado aquí como voy a venir en un par de días aquí le dejo para otro día es una pena cómo está la montaña de basura es una pena bueno amigos amigas mirar lo que hay aquí y lo que hay aquí madre mía es alucinante es alucinante mirar que dos preciosidades mirar que dos maravillas vamos a seguir aquí tenéis alfonso que encontró un par de ellos guapos guapos y fresquísimos y frescos y frescos mirar ahí está fijaros qué maravilla que estamos a 4 de julio es que es que no me canso de repetirlo es alucinante mira qué bola mirar qué bola más feo que yo pero ahí está bueno qué es alfonsito te lo estás pasando guay o qué voy a ir disfrutando un montón pues nada vamos a seguir disfrutando bueno chicos mirar lo que tenemos aquí aquí al lado otro es martes 4 de julio ojo al dato mirar qué pedazo de pepino mirar qué boleto sedulis y mirar aquí mirar este martes 4 de julio lo repito alucinante pues nada vamos a seguir dándole chicos vamos a darle más bueno aquí tenemos alfonso mirar qué sonrisa tiene de oreja a oreja parece el muñeco de risi y mirar qué bicho frescísimo vamos mirar qué edulis qué maravilla fíjate qué bonito es la madre que le parió 4 de julio martes y aquí lo tenéis mirar la cara de felicidad la alfonso madre mía de mi vida bueno vamos a darle chicos bueno chicos mirad mirad lo que tenemos aquí mirad este bueno este está malo le íbamos a dejar porque es pequeñito pero este no mirad qué maravilla mirad qué boletito mirad qué boletito hay más no mirad esto mirad esto mirad lo que hay aquí os repito 4 de julio mirad lo que hay aquí mirad qué pasada pero es que mirad mirad acercan la cámara aquí mirad lo que hay aquí que habrá que habrá que habrá que habrá anda es una Rubén Cés pues nada esta la dejamos que crezca que hacen su función la seta no la rompáis no las piséis que hay mucho gracioso que pisan las setas y las parando de pataditas pues no voy a decir dónde os podía dar la patadita y aquí hay otro tenemos otro chicos mirad mirad qué pasada como hasta crudos mirad qué maravilla madre mía qué gozada qué gozada pues nada vamos a seguir dándole chicos vamos a darle venga mirad hay que pillar Alfoncito otro ahí está pues hala vamos a seguir dándole vamos vamos bueno mirad chicos amigos amigas mira qué pelotito hay aquí ahí está ahí lo veréis bueno mirad qué maravilla tenemos aquí mirad mirad qué dulis estamos a 4 de julio impresionante pero es que aquí hay otro tenemos otro que la he vivido a pisar un animal está un poquito explorado pero oye este sirve por supuesto vamos a seguir dándole bueno aquí tenemos otro mirad qué maravilla de pelotas tenemos mirad 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 bueno mirad chicos estos son pinícolas vale estamos a 4 de julio y todavía queda alguno mirad este como es de grande está aquí y aquí tenemos un edulis ¿no lo tenéis? es alucinante increíble vamos mirad qué cacharrete tenemos aquí mirad cómo salen los dicteros a ver estas fechas demasiado calle dulis yo es que estoy vamos alucinando fijaros qué maravilla ahí está bueno mirad qué cacharrete hay aquí mirad qué maravilla pero es que mirad lo que hay aquí mirad fijaros fijaros este también ya tenemos a Alfonso que se lo está pasando en grande alucinando vamos en esta fecha increíble mirad mirad lo que hay aquí escondido mirad 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 estoy alucinando de verdad os lo digo estoy alucinando mirad con el hijito mirad mirad impresionante chicos aquí hay uno pequeñito que lo vamos a dejar y continuamos bueno amigos amigas hasta aquí esta salida mi amigo Alfonso no sé dónde anda ahora le buscaré ya os he dicho antes martes 4 de julio y nada hemos cogido unos poquitos obviamente no hemos cogido gran cantidad pero bueno hemos pasado el día que es lo importante mirad qué bonito mirad qué maravilla vale así que nada chicos bueno no sé cuándo subiré este vídeo pero ya lo veréis siempre lo digo manita arriba gracias por seguirme gracias por 5100 suscriptores así que somos ya en esta comunidad de Micolomanía y poco más compartir el vídeo y este sí será mi último vídeo hasta el otoño este sí es el último vídeo vale así que un placer estar con vosotros y con vosotras y lo dicho gracias por seguirme manita arriba compartir el vídeo los que no estéis suscritos suscribiros y hasta la próxima un saludo de vuestro amigo Kike Tirado y